¿A quién yo le sugeriría una cirugía laparoscópica? A una persona que tiene una hernia inguinal de los dos lados, o una hernia umbilical y una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque a través de los mismos cortecitos, yo le puedo operar esas dos o tres hernias al mismo tiempo. Correcto, doctor. Entonces, me quiero operar. ¿Por cuál me debo ir? ¿Por la cirugía abierta o por la cirugía laparoscópica? ¿Cuál me conviene? Realmente esa es una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Cirugía abierta o cirugía laparoscópica? Porque yo escuché que mi vecina dice que la laparoscópica no sirve, que es mejor la abierta, pero un doctor me dijo que lo mejor es operarme con laparoscopía. Y la verdad es que depende. Cada caso se debe individualizar. Hay pacientes en los que le conviene una cirugía abierta y hay pacientes en los que les conviene una cirugía laparoscópica. Si un cirujano te dice que la laparoscópica no sirve de nada, es porque a lo mejor no tiene tanta experiencia con la cirugía laparoscópica. Lo que sí es cierto es que no es para todos los casos o para todos los pacientes. Ok, correcto. Y a esto, ¿qué opinan los pacientes? ¿Qué dicen? ¿Qué les gusta más al final de cuentas? ¿Cuál es su opinión de ambas? Aquí un poquito del problema que entra en el tema en particular de la cirugía de hernia, que es en donde más presentamos este problema, es que la diferencia entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, la mayor diferencia es el costo. Y aquí es donde tenemos como una situación, porque por ejemplo la cirugía de vesícula, la diferencia entre la abierta y la laparoscópica es una cosita de nada, la diferencia en el costo, y honestamente yo no sigo ofreciendo cirugías abiertas, porque el beneficio que da la laparoscópica es enorme, por una diferencia de precio, pues muy poquita. En el caso de la cirugía de hernia, el precio puede duplicarse incluso. De lo que te cuesta una cirugía abierta, la laparoscópica puede ser el doble del precio. ¿Por qué? Porque se usa un equipo especial, hay un material especial que es más costoso, se usan unos tacas especiales, unos como tornillitos especiales, pues son más costosos, y eso son cuestiones que van aumentando el precio de la cirugía. Por eso la cirugía laparoscópica debe sugerirse de forma personalizada. Es decir, ¿a quién yo le sugeriría una cirugía laparoscópica? A una persona que tiene una hernia inguinal de los dos lados, o una hernia umbilical y una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque a través de los mismos cortecitos, yo le puedo operar esas dos o tres hernias al mismo tiempo, sin que él tenga más cortes o más heridas de lo que hubiera sido por una sola. Entonces, en los casos es mejor la laparoscópica que la abierta. Ok. O en los casos en donde el paciente ya se operó una vez una cirugía abierta de hernia, le pusieron su malla y todo, y le volverá a salir la hernia tiempo después. Entonces, a esos pacientes lo más recomendable, en vez de volverlos a operar de forma abierta, sería intentarlo de forma laparoscópica. Ok. Entonces, son los dos casos en los que yo sugeriría que vale la pena hacer la laparoscópica. A, si es una hernia de primera vez, se lo dejo más a decisión del paciente, y es como, digamos, con gusto del cliente, por así decirlo. ¿Te funciona la cirugía abierta? Es excelente, te va muy bien, sí. Pero si tú dices, quiero cirugía laparoscópica porque soy deportista, voy al gimnasio, entonces quiero recuperar un poquito más rápido, porque es una de las ventajas de la cirugía laparoscópica, que puedas realizar tus actividades con un poquito mayor agilidad y velocidad. Entonces, en casos que te digan, no, es que yo quiero más estética porque estoy cuidando mi cuerpo, quiero que sea laparoscópica porque hago ejercicio, soy deportista, voy al gimnasio. Entonces, en esos casos en particular, aunque sea la primera vez, si el paciente así lo desea, pues se hace la cirugía laparoscópica. Pero si no, una cirugía abierta en una hernia de primera vez es una excelente opción también. Ok, perfecto. Y ahora sí vamos a lo interesante. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me va a costar si me hacen a la laparoscópica? Esta es una de las preguntas más comunes y de hecho es la primera pregunta que te hacen, o sea, que hacen al cirujano. El mensaje es, doctor, ¿cuánto cuesta X cirugía? Y aquí es un poquito difícil porque pues habrán cirujanos que sí te digan como a todos, ah, cuesta tanto, ¿no? Y sea el mismo precio para todos. Pero esto es como tratar de venderle el mismo pantalón de la misma talla a todos los clientes. Una cirugía debe ser como un traje hecho a medida por un sastre. Hay que medir cuánto mide el paciente, cuánto mide la cintura, cuánto mide todo para hacer un traje a medida y que le quede perfecto a ese paciente. Si yo trato de hacer el mismo pantalón y ponerse a todos, no a todos les va a quedar igual. Por eso no es adecuado, al menos de mi punto de vista, decir, ah, para todos les cuesta tanto. Por ejemplo, no es lo mismo operar a un paciente joven de 20, 25 años que es deportista, se cuida, es saludable, que a lo mejor se puede operar en una clínica un poquito más económica porque no requerimos que la clínica tenga terapia intensiva, banco de sangre, laboratorios y todo, porque las probabilidades de que algo se complique son extremadamente mínimas. Nunca son de cero, pero son muy bajitas. A operar a un paciente que tenga 50, 60, 70 años, diabético y hipertenso con marcapasos, que a lo mejor vaya a creer que lo vea un médico internista, a lo mejor se va a tener que quedar ingresado un día o dos para vigilar cómo está su presión, cómo está su glucosa, cómo está su corazón, que por cualquier situación tengo que tener una terapia intensiva disponible, tengo que tener un banco de sangre disponible, un laboratorio disponible, médicos de guardia 24 horas. Entonces, no va a ser el mismo presupuesto el de un paciente que el del otro. Y la mayoría de las veces esta pregunta es por WhatsApp. Entonces, pues no puedes ver al paciente, no puedes saberlo. Y a lo mejor no es tan adecuado dar un presupuesto de que yo te diga ¡Ah! Tanta cantidad pensando en un paciente sano y a lo mejor resulta que no es un paciente tan sano y le tienes que cambiar el presupuesto. Entonces, siempre lo ideal es hacer una consulta con el cirujano, una valoración en donde él pueda ver tus antecedentes, tus enfermedades, las características de la hernia. No es lo mismo, pero una hernia pequeña a una hernia muy grande. Y entonces se te pueda dar un presupuesto diseñado específicamente para ti. Correcto. Gracias. Gracias.